Nosotros estamos en un momento de aceleración, ¿ves? Porque hay momentos en los cuales hay que... Como cuando uno va manejando un carro, pues. Hay momentos en los cuales uno tiene que recortar un poco, ¿ves? Meter la primera. Meter segunda. Nosotros tuvimos una desaceleración en el 2008-2009. Producto de la crisis mundial. Del capitalismo, crisis bancaria, crisis económica, crisis energética, entre otras cosas el precio del petróleo se desplomó de más de 100 dólares el barril a 30. Fue un desplome. Y nuestra economía se vio fuertemente resentida, afectada. Cayeron los ingresos, cayeron las reservas internacionales. Y como siempre que hay dificultades de ese tipo, de cualquier otro, tenemos una burguesía que entra a jugar para tratar de que las dificultades se conviertan en un caos. Y siempre va a ser así. Ellos van a estar jugando. Porque además tienen detrás unos asesores con mucha experiencia. The United States of America. Que tienen mucha experiencia. Bueno, estuvieron batallando contra la Unión Soviética de casi 100 años. Y contra no sé cuántas revoluciones en el mundo. Tienen expertos, pues. Solo que con nosotros no podrán. Lamentablemente la Revolución Soviética se acabó. Pero la Revolución Bolivariana llegó para quedarse para siempre. Con nosotros no podrán. Bueno, entonces, por eso, hay momentos de, como dice la Biblia, pues. La Biblia lo dice. Está escrito. Hay tiempo de correr. Hay tiempo de caminar. Hay tiempo de recoger las piedras. Hay tiempo de tirarlas. Hay tiempo de sembrar. Hay tiempo de cosechar. Hay tiempo de nacer. Hay tiempo de morir. Hay tiempo de reír. Hay tiempo de llorar. Todo tiene su tiempo. Lo que uno tiene que actuar, nosotros debemos tener la sabiduría para actuar al ritmo de los tiempos, de lo que manda el tiempo. De las fuerzas que están más allá de lo que nosotros podemos hacer, pues. Entonces uno tiene que ponerse al ritmo de los acontecimientos. Al ritmo del pulso del tiempo, del momento que estamos viviendo. El tiempo y de todas las variables, que inciden allí. Entonces tuvimos que recortar, frenar. Yo sé, el gobernador ha pasado por... Y eso coincidió con el comienzo de tu gestión. Hemos estado cortos en presupuesto, recortando aquí, recortando allá, pero siempre cuidando el empleo. Siempre cuidando el ingreso de los trabajadores y de la familia. Eso no se afectó aquí para nada. Para nada. Y ya estamos pasando lo peor. La economía sufrió un frenazo. Pero aguantamos. No se disparó el desempleo como en Europa, en Estados Unidos. No se disparó la pobreza como en Estados Unidos, en Europa. No. Aquí seguimos nosotros con todos nuestros planes sociales. Mercal es un ejemplo. ¿Quién vio que recortamos algo de Mercal? Todo lo contrario. Mercal siguió expandiéndose. En el medio de la crisis. Y Pedeval. y Barrio Adentro. Y el deporte y la educación y las misiones. ahora estamos finales de 2010 en condiciones de acelerar. Una aceleración por supuesto racional. Una aceleración planificada. Una aceleración lógica. Lógica. ¿No? No descontrolada. No. Controlada. Es el socialismo compadre. El socialismo. Ah, entonces en el Táchira. La gobernación del Táchira le está reclamando a aquella gente humilde que pague las viviendas. Y están incluso amenazándolos con sacarlo de las viviendas si no pagan. No es que se hizo por una fundación de la gobernación. Eso es para que no... para darnos una idea de lo que ocurriría aquí con los mercales los supermercales las viviendas las misiones todo lo acabarían todo lo acabarían o pretenderían acabarlo lo cual pudiera generar problemas de marca mayor. ¿Ve? Por eso es que es tan importante tener conciencia de lo que nosotros estamos haciendo y hacerlo y seguirlo haciendo. Tenemos que garantizar que esta revolución continúe profundizándose y ampliándose en paz y en democracia. No podemos permitir que nos saquen de ese camino. Nosotros no queremos violencia. Son ellos los violentos. Son ellos. Pronto vendrán las elecciones. Aquí no vamos a hablar de candidaturas ni nada porque estamos en cadena nacional y yo quiero ser el primer respetuoso del reglamento electoral y la ley electoral. Hay que dar el ejemplo. Ahora, pero sí como jefe de estado que soy debo hacer un llamado a todas las fuerzas políticas empezando por las mías ¿eh? Sobre las cuales no tengo ninguna duda de que reconoceremos los resultados hoy es domingo. Dentro de ocho días domingo estaremos en plenas elecciones. Plenas elecciones. Entonces, uno oye ya algunos voceros de algunos sectores no voy a nombrar a nadie recuerde que estamos en cadena nacional y no estamos en acto de campaña ¿eh? Pero ya uno oye voceros de algunos sectores que andan diciendo no, no, que Chávez a mí me acusan de que estoy preparando un fraude. Que ya el consejo electoral está bueno, listo para hacer el fraude. Eso es algo muy peligroso. Porque ya sabemos lo que viene. Ya sabemos hacia dónde van pues hacia dónde se dirigen cuál es la intención ¿ve? No reconocer un resultado que pudiera ser ¿cómo se llama? Bueno, adverso para algunos. Entonces cantar fraude y llamar a la violencia. ¿Ves? y llamar a la violencia. Eso es como el juego de pelota. El juego de pelota.